Este escondido, ¿verdad? Exacto. Porque al fin y al cabo, la música per se, además de ser matemática, la matemática exacta, es un movimiento profético per se, porque fue concebida en el seno del Eterno. Las semillas, la tierra, de hecho, la Biblia está llena de todos estos ejemplos donde los granos cantan, donde el día al día pasa el mensaje y la noche a la noche se lo susurra, etc. ¡Gracias! La Ionofere es esa caja de resonancia que recoge todos los sonidos y los traslada al terredor del globo terráqueo. ¡Qué maravilla! Yo creo que podríamos ver parte de esto de la ionosfera en una notita que tenemos ahí para que aprendamos y disfrutemos esto tan poderoso juntos. Veámoslo, por favor. Como ustedes pueden ver ahí, la ionosfera es una de las capas que rodea a la Tierra. La ionosfera es importantísima porque todas las partículas de aire están cargadas eléctricamente y cuando hablamos de eléctrico significa que también emiten sonido. La ionosfera es la que tiene esa gran influencia para que todos esos sonidos se propaguen alrededor del globo terráqueo. De manera que lo que suena en un continente viene a repercutir en toda la Tierra. Los sonidos y la energía despedidos por la corteza terrestre son distribuidos por la ionosfera. De manera que esto forma un cántico. El canto de la Tierra prácticamente es recogido por la ionosfera. Qué importante es que si a nivel natural sucede esto con la creación, con muchísimo más razón, nosotros necesitamos propagar vibraciones que vengan a impactar el mundo, no solamente espiritual, sino que vengan a hacer un cambio en lo que es lo natural. Es importantísimo que podamos entender de que toda palabra que lanzamos es una vibración que va a gravitar no solamente en espacio, en distancia, sino que también en el tiempo. Porque la ionosfera se encarga de perpetuar esas vibraciones que lanza la Tierra. De igual manera va a perpetuar las palabras que usted y yo lancemos. Adoración no viene a encerrarse en lo que es la parte musical. Adoración es el conjunto de técnicas, dije en el primer programa, que hablan y se encargan acerca de la sintaxis del sonido. Eso no solamente tiene que ver con notas musicales emitidas por un instrumento, cualquiera que sea este, sino por los sonidos que nosotros emitimos. El latido del corazón, el rugir de las aguas, todo esto eleva una vibración específica. Es que es Fabián y amados hermanos, es lo que queremos ver en esto, que para nosotros el pueblo de Dios, o como decía Fabián en el primer programa, o en las liturgias, diferentes liturgias, hemos creído, pensado, que cuando hablamos de adoración pensamos solo en iglesia, o pensamos en aquel grupo o en aquel otro grupo, cuando todo lo que respira alaba a Dios. Y vamos a mostrárselos acá con respaldo científico, todo lo que respira alaba a Dios, como en este caso la ionosfera. Aunque, y creo, ahorita no recuerdo muy bien, pero creo que es ese sonido, sobre todo en las mañanas, lo que hace que los pájaros, o sea, estimula a los pájaros a cantar. Es un mecanismo, la ionosfera, la ionosfera viene a establecer esos sonidos para que todas las cosas creadas, todo ser viviente, pueda empezar a emitir de acuerdo a su naturaleza, ese tipo de vibración que también va a ser capturada por. Claro, y es que, hijo, como compartíamos ahora, nosotros vivimos en una dimensión tridimensional, alto, bajo, ancho, pero Dios no... No está contenido. No está contenido, ni lo podemos atrapar en la dimensión tridimensional. A veces la Biblia la hemos metido en esa dimensión. Entonces, todo lo que tiene que ver con aquello que rete nuestra lógica, o nuestro razonamiento, ya lo vemos, como dijimos ahora al principio, ay, es que tal cosa muy mística, esotérico, cabalístico y cosas así. Entonces, no nos abrimos a disfrutar y a admirar, a, como decimos acá, tal vez suene un poquito feo, como hacen los bebés, abaviar ante las cosas maravillosas y poderosas que Dios ha hecho y cómo la palabra se cumple y cómo ahorita la NASA está, ¿cómo dijiste, hijo? Ratificando. O ratificando lo que la palabra dice. Pero antes de continuar, veamos las características o por qué hay música en las mañanas. ¡Aleluya! Gracias, Dios. Es que es importante poder entender, este prácticamente es un principio de oración. No solamente es para maravillarnos, sino para ejercer un sacerdocio. Exacto. La tierra, sin que se le obligue, ejerce el mandato de Dios. Ahora, ¿por qué hay música en la tierra? Ese sonido es una renovación cotidiana de la creación. Ay, sí, amén. ¡Qué maravilla! Hace de que de nuevo se regenere, a través de todos los seres, ese canto, ¿verdad? La renovación va a perpetuar lo que ha sido creado. Entonces, cada mañana, cada día, Dios renueva el planeta por medio del primer rayo de sol, pero también por ese primer canto matutino que toda la creación empieza a emitir. ¿Para qué? Para prepararlo de manera que al otro día vuelva una vez más a crearse ese ciclo. El ciclo del sonido es tan parecido como el ciclo del agua, que primero está en estado gaseoso, se condensa, cae en gotas, luego nuevamente vuelve a subir para creárselas nubes. La música tiene, o el sonido, tiene esa misma característica cíclica. Hijo, yo aquí, aunque nos queda una nota más y todo esto, yo quiero que así, en breves palabras, les compartas a nuestros amados televidentes lo que pasó en Francia, cuando él es flautista también y no recibió clases de flauta. Es más, si ahorita tuviera las flautas aquí, yo te digo, cante una pieza, no puedes. En realidad, no es que no pueda, simplemente he logrado entenderte que hay un momento específico para poder ejercer esos sacerdotes. Lo que pasó en Francia, me gustaría, porque es un testimonio y otra cosa que también hemos vivido, pero lo que pasó en Francia, en el congreso donde fuiste. Me invitaron a un congreso en Francia hace unos años y bueno, terminando el congreso, íbamos a ir a conocer París y de repente vino una comitiva, una señora, juntamente con sus líderes espirituales y qué sé yo. Y justo en ese momento me estaba pidiendo que fuera al hospital para poder tocar música sobre su hija, quien siendo bailarina profesional de ballet le había dado un derrame y lógicamente la había postrado en cama. Pero estaba parapléjica prácticamente. Prácticamente, si estaba como vegetal, le habían hecho incluso intervención quirúrgica, taladraron cráneo y entraron al cerebro y toda la cuestión. Entonces fue muy, muy, muy difícil. Cuando yo llegué allí, honestamente, el ambiente era dantesco. Y hay algo interesante. Nunca me gustó tocar enfermos. Me daban asco. Y lo digo por lo siguiente. Fui probado allí. En mi fe y en la fe que yo podía tener sobre el sacerdocio musical, pero también sobre el hecho de poderle impartir a alguien en necesidad. Porque uno está acostumbrado a conciertos, uno está acostumbrado a... Pero jamás en un cuarto de hospital empezar a lanzar música sobre la nada. Me senté al derredor de dos horas. Aparentemente, durante todos esos días, la muchacha no había tenido ninguna respuesta neurológica, nada. Empezamos a tocar y graciosamente la mujer abrió los ojos. Claro, fue una experiencia muy, muy agresiva. El hecho de que la sentaran frente a vos. El segundo... Yo tenía que ir a otro congreso en Alemania. Tuve que volver nuevamente a Francia. Y una vez más iba a tener la oportunidad de ir a París. Por fin. Ya había alistado la cámara y todo. Y en ese momento viene la comitiva nuevamente. Quince días después fue. Dando testimonio de que algo había ocurrido. Y la señora me agarró de la mano. Y me dijo, por favor. Yo sé que si usted va, algo va a pasar. Más profundo. Llegamos al hospital y esta vez el cuadro era totalmente distinto porque la mujer, la joven, era una joven muy linda. Estaba sentada ya y le estaban dando de comer por zona pero había abierto los ojos y tenía respuesta. De manera que me pusieron enfrente de ella. Ok. Supongamos que estamos así. Ok. Ella está amarrada a la silla. No está amarrada a la silla pero no se puede mover. Pero empiezo a tocar sobre ella. Yo no quería ver no quería saber solamente empecé a tocar sobre ella. Yo no me he dado cuenta de que la música me había dado de una forma eufórica empezó ella a moverse. Pero la razón para moverse era porque quería que la inercia de su peso la llevara. De manera que estoy tocando y de repente siento su cráneo tibio. Siento la herida. Siento todo. claro ante una cuestión de esas mi señora uno no se va a poner en poses de nada. Yo estaba aterrorizado honestamente porque de ahí una mujer que tenía el cráneo abierto con una excitación tan terrible empezó a reír y a reír y a reír en su condición y en su limitación. Ella empezó a reír y lo único que yo hice fue empezar a tocar tonadas más alegres y más alegres. Después al terminar la sesión yo pedí si me permitían poderla yo alzar y ponerla en la cama. Entonces la alcé la puse en la cama y lo único que le dije fue esto te prometo que donde quiera que esté donde quiera que esté seguiré lanzando la música que va a llegar hasta donde vos estás. Este es el pacto que voy a hacer con vos y seguirás siendo ministrada. Al cabo de ocho meses recibo una carta escrita de mano de la muchacha con una fotografía totalmente recuperada. El poder de la música. Y eso eso realmente vino a traer una nueva perspectiva con respecto a lo que yo hago a nivel musical. Es que eso es lo que yo decía hace un momento hasta que hasta que punto estamos llegando a ese nivel porque hay tres niveles tres niveles de de música y de poder ¿verdad? Yo creo que podemos verlos un momentito eso es estremecedor oír un testimonio así de algo de lo que puede hacer es la música del Señor la música sacra gloria al nombre de Jesús gracias padre bueno hay tres niveles shir shir es la canción corriente mas more es ok shir es una canción de atrio la canción corriente esto se ve en el tabernáculo mas more es el cántico sobrenatural el cántico del lugar santo lógicamente lógicamente esto avanza en poder en poder y manifestación de Dios y el semer es el nivel más elevado de la canción es el lugar la canción o el cántico del lugar santísimo la canción del lugar santísimo hermanos y como dije al principio tenemos que ir más allá de cómo puede ser que se puede administrar de aquí a Francia una persona es que Dios no está limitado por tiempo ni espacio ni por ni por esta dimensión entendamos que estamos en una dimensión tridimensional pero Dios no está encasillado ahí tiene que ver con lo sobrenatural no se pierda el próximo programa ni ninguno de esta serie y véalos todos para que tenga toda la información correcta gracias hijo es un placer es una bendición Dios les bendiga y les amamos y esto es Dios te ve Dios te ve Dios te ve Dios te ve